Y que tal amigos, como están todos señores, bienvenidos sean a este video increíble y fantástico Bueno, como pueden ver ya puse mi que es que medio chroma key allá atrás Lo que pasa es que como no tengo mucho espacio para ubicarlo, se ve un poco mal Aquí se ve una línea, una línea por aquí, donde está mi dedo, ahí está Se ve de hecho ahí también, pero bueno, ya después lo arreglaré un poco mejor para que no se vea tan mal el chroma key Es muy fácil, muy sencillo de utilizar, luego les mostraré como Pero en fin, de que vamos a hacer este video, como pueden ver aquí en las imágenes Vamos a sortear un mouse gamer, un mouse señores, ya lo tengo aquí, justamente lo quiero agarrar y miren aquí está Pero no, todavía no se los voy a mostrar, o sea aquí lo tengo de enfrentito Pero bueno, este mouse gamer, vamos a hacer un sorteo para que se lo lleven Una pequeña rifa para que se lleven este mouse gamer, que está bastante bonito, está bastante padre La verdad está muy cómodo, yo ya lo he probado antes Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Han de decir, ¿por qué vienes de vikingo? Pues porque me compré esta madre y está chida Básicamente pues es como una bufanda ¿No? Es una bufanda, básicamente, y está muy muy chida, me gustó muchísimo Pero bueno, ¿en qué va a consistir esta rifa? Esta rifa se va a hacer a través de League of Legends Para los que les gusta mucho League of Legends, para que se lleven el mouse Van a tener que hacer una serie de retitos bastante facilones La primera etapa va a ser unas preguntas La segunda etapa va a ser un torneo En el cual pues yo creo que vamos a estar patrocinados por Gaming Center Muchos ya conocen el lugar Y la verdad pues yo creo que estaría muy bien que hiciéramos el torneo ahí ¿No? Yo pienso que estaría muy bien Pero bueno, pónganse atentos Porque podría ser que cualquier día subamos un video de estos Para darle las bases o para que se inscriban Más que nada ¿No? Porque tienen que hacer una, como les digo, tienen que hacer una cuanta serie de cosas Facilonas, más que nada para poderse llevar este mouse Completamente gratis señores ¿Sale? Pues entonces nos vemos en la próxima Con el siguiente video les mostraré la caja con el mouse Porque está super pro, pero super super pro el mouse gamer La neta les recomiendo que lo vean Está muy, muy, pero muy bonito Está muy cómodo, está muy versátil, está muy todo la verdad Y se los recomiendo muchísimo Próximamente vamos a hacer el torneo Para que se lleven este mouse Nos vemos en la próxima mis chavos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!